¿Cómo evaluamos un año de gestión de Horacio Cártez? Y nosotros por lo menos desde un sector de la oposición creemos que está aplazado. Entendiendo que es el primer año de gestión, por supuesto como venimos repitiendo, no esperamos todavía que meta los goles, pero si queremos que por lo menos esté en la cancha, este equipo continúa en vestuario sin hacer calentamiento. Para todo lo que el Parlamento ya le otorgó. Para nosotros está aplazado y como se dice es difícil evaluar a una persona que entregó un examen en blanco porque en realidad no tenemos nada que evaluar todavía y tratamos de ser objetivos. Miramos los indicadores de su gestión porque él se jacta mucho de la gestión. Lo hizo durante la campaña que iba a ser un gestor exitoso que tenía la selección nacional y al final nos encontramos con un presidente improvisado, con unos ministros improvisados también y el Estado paraguayo no es una escuelita donde uno viene a aprender porque mientras vos estás aprendiendo no hay insumos en los hospitales, los campesinos están abandonados, las rutas se pararon con lo cual se perdieron miles de fuentes de trabajo por mucho tiempo. Bueno y eso tiene un costo sobre todo para la gente y para la gente más pobre. Nosotros vemos un presidente muy insensible realmente, muy ausente por una parte y muy insensible sobre todo a las grandes mayorías por otra. Él hizo campaña sobre la frase de combate a la pobreza. ¿No se dio ningún resultado en el sentido de que haya...? No, absolutamente. Hasta ahora él que criticaba los programas asistencialistas, que es de una buena vez también la gente tiene que entender, que cuando la gente tiene hambre hay que auxiliarles pues. Esa famosa frase de, no le des como esta cuestión de darle un pescado y qué sé yo y la, la, la y sí, pero ¿acaso va a aprender alguien que tiene hambre? Nadie que tiene hambre. Mientras tanto le tienes que dar algo que le criticó mucho, el programa Teco Porá, al final de cuentas continúa con ese programa y ni siquiera fue capaz de mejorarlo, de corregirlo y de expandirlo. Durante el primer año de gobierno de Lugo, eso pasó ya de 8 mil que tenían a época de Nicanor a 80 mil. Es decir, dentro de todo el problema que fue recibir 60 años de cloradismo, justamente se priorizó el sector social. Él no está haciendo eso. Al contrario, privilegia a otros sectores para nosotros que no tienen ninguna necesidad de ningún apoyo ni de ningún subsidio, como el caso de los transportistas. ¿Por qué tiene tanto apoyo en el Congreso? Le aprobaron tres leyes así muy importantes, la ley de alianza público-privada tan cuestionada por los sectores sociales, le aprobaron la modificación de la ley de seguridad nacional para meter a los militares a combatir con el EPP y bueno, le aprobaron los bonos soberanos. Y todos los préstamos que hay, ¿verdad? Y todos los préstamos que hay. Bueno, en diputados yo no puedo discutir porque ellos tienen la mayoría propia, o sea, allí no hay ningún problema todavía. En senadores es que yo creo que la oposición se tiene que hacer una autocrítica, pero en serio, porque si estamos todos juntos tenemos 23 votos. El problema es que estamos divididos, o sea, estamos en la multibancada y el problema real es el Partido Liberal, que de una buena vez tiene que decidirse o es oposición realmente y en ese lugar le pusieron los votos. Eso es lo que tenemos que entender. Cada uno tiene un rol que cumplir acá. A nosotros la ciudadanía nos dijo, ustedes son opositores. Entonces, eso significa ser contralores y contrapeso del Ejecutivo. Lastimosamente nosotros no vemos eso dentro del Partido Liberal y ahí estamos con problemas, porque si la Cámara de Diputados está copada, entre comillas, democráticamente, y la Cámara de Senadores no es capaz de ser contralor y contrapeso, con un presidente como Cártes, que ya estamos empezando a ver hilachas autoritarias, y con un Parlamento muy desprestigiado por acciones propias, no por campañas externas, eso es peligroso para una democracia como la nuestra, donde hay gente que todavía añora tiempos de dictadura. Si evaluamos la gestión de Cártes en cosas bien concretas, los economistas, por ejemplo, dicen que la economía no está mal. Hoy hablábamos con César Barreto, la economía no está mal si comparamos con Argentina, con otros... ¿Ustedes sienten que eso es así o no? La macroeconomía. Nosotros tenemos una economía estable de hace décadas. Empezó en realidad con Nicanor y ahora continúa. Pero para mí, sinceramente, en un país donde dos millones de personas pasan hambre, hasta me parece una grosería. Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, tenemos una economía fuerte, y hay gente que le tuvo que quitar a sus hijos de las escuelas, que tuvo que enterrar a sus hijos porque no hay remedio en los hospitales, y resulta que hablamos de una economía fuerte. Y aparte que ya se vio, esto no lo digo yo, que soy médica, lo dice Stigley, que es un premio Nobel, ese efecto cascada supuestamente, primero vamos a la macroeconomía y después va a haber un derrame, eso no existe. Acá si no hay políticas sociales, muy importante, la clase pobre va a ser más pobre y la clase rica va a ser más rica. Así de sencillo es el tema. Sí, hay una economía estable, pero en el país más desigual del planeta. Entonces tenemos que completar siempre esa frase con la otra. ¿La aprobación de los bonos soberanos es positiva o negativa? Y mira, nosotros tenemos, cuando uno habla de endeudamiento de un país, yo creo que uno tiene que ver varias patas. Uno es cierto, tenemos 12% del PIB, no más, o sea, tenemos una tasa de endeudamiento, Chile es la menor de la región. Pero tienes que ver también las otras dos partes. ¿Cuál es tu capacidad de pago para empezar? Si seguimos con un estado como el que tenemos, que de cada 100 oraníes, 90 van para salarios y no hay planes de reforma, ¿cómo vas a pagar en algún momento esa deuda? Y para mí la parte más importante, ¿cuál es tu capacidad de gestión? Si el presidente y este gobierno ejecutaron hasta ahora el 10% de todos los préstamos que le hemos otorgado y el 1% de las donaciones y el 50% hasta hace 15 días de los bonos de la emisión anterior, quiere decir que no tienen capacidad de gestión. Ellos se jactan, nos fuimos allá a Nueva York y nos ofrecían a la gente, por eso en lugar de 7.50 mil, pero por supuesto, si sos un buen pagador, como es Paraguay, que es un buen pagador, es como cualquier persona, que somos buenos pagadores, los bancos o las financieras te ofrecen tarjetas, pero tienes que ser tonto para tomar una tarjeta si no vas a usar esa tarjeta y pagar los intereses. Entonces hay que completar un poco todo el diagnóstico. No estamos en contra de eso. Ahora creemos acá hay un grave problema de gestión y mientras siguen aprendiendo, ya estamos pagando, en este momento vamos a empezar a pagar 250 mil millones de intereses que se podían ir a otra parte. Senadora, usted es médica y experta en salud pública. ¿Cómo ve el tratamiento de este gobierno el tema de salud? Yo creo que hubo un retroceso importante, realmente hubo un retroceso. Yo creo que es una de las áreas que más se puede visualizar. Un año sin insumos, pero antes, por ejemplo, en época de desabastecimiento, se priorizaban las terapias intensivas, porque por supuesto, ahí está la gente más grave y aparte las familias ya han gastado todo lo que tienen, porque esa persona está grave y llevó por un proceso largo de enfermedad. No había, en este momento están llegando, no había guantes ni jeringas, no había vacunas. Hemos llegado, pero ni en otros gobiernos colorados. Por ejemplo, el programa de vacunación siempre fue un programa muy protegido. Hemos llegado a un nivel realmente impresionante. Y eso, si volvimos a las recetas largas, así que sean, realmente es un retroceso. Y por eso que yo hablo que este es un presidente insensible, porque se preocupa por otros sectores y no se preocupa efectivamente por donde está la gente que más necesita. Y es un presidente, si me dejabas caracterizarlo, es un presidente de derecha. Ahora, no quiero, como decía Felipe González, el expresidente español, con esto no quiero que nadie se ofende. Yo no sé por qué cuando vos le decís de derecha a la gente de derecha se ofende. Populista, porque en el discurso habla de los pobres, pero en la práctica vos ves dónde está su prioridad realmente. Y aparte totalitario, o sea, autoritario. ¿Por qué digo autoritario? En este momento hay un intento, no un intento, está habiendo un copamiento absoluto como en las mejores épocas que muchos conocemos. Ahora, desde las comisiones vecinales, las cooperativas, los comités de productores, se elige democráticamente a un presidente de productores. Por ejemplo, hace poco me vinieron a hablar, al rato ya reciben una llamada del gobierno. Está bien, le eligieron a fulano, pero te cuento que no van a recibir ayuda del gobierno. O sea, todo un intento de copamiento, copamiento de centro de estudiantes, de facultad, todo eso está ocurriendo en la tercera. Está pasando mucho en la facultad de medicina y en el hospital de clínica, pero cuando usted viene... Cayó un bastión. Y yo creo que eso así, imagínate, acá con todo lo que significó, con toda la gente que está adentro, bueno, allá en el interior está pasando lo mismo. Y peor, porque nadie se entera. Senadora, la pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos es, o sea, este es un gobierno con mucha fuerza política que necesita una oposición que le ponga freno, que le ponga un equilibrio. Vemos la oposición muy dividida, ¿verdad? Usted es de un partido pequeño y que creo que además entró en una división luego del famoso caso Curugato y del juicio al Lugo. ¿Cómo ustedes evaluaron críticamente ese proceso y qué hay que hacer para que haya una unidad de la oposición? Y yo creo que estamos trabajando en este momento, justamente en base a autocrítica. En este momento con la gente del Frente Guazú, nosotros actuamos en común, ya de hecho, dentro del Parlamento no solamente votamos, presentamos proyectos en común, tenemos reuniones donde yo creo que es fundamental aquella, no sé quién dijo, pero decía algo así como que la izquierda de verdad no se queda en el pasado con rencores, vive el presente y defiende los derechos de la gente y sobre todo se proyecta hacia el futuro, donde están nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que como nunca con este presidente así, tenemos que tener una unidad de los sectores progresistas con las críticas y las autocríticas correspondientes, pero no nos queda otra luego. Realmente es una responsabilidad histórica la que volvemos, así como teníamos durante la dictadura, que teníamos que hacer frente a eso. Bueno, en este momento es el momento de la unión nuevamente y de que podamos enfrentar democráticamente, por supuesto, a este proyecto que realmente se viene con todo y sin permiso. ¿A usted en algún momento le cuestionaron su postura, digamos, ante el conflicto de la destitución de Fernando Lugo por un juicio político? ¿Usted hizo algún tipo de autocrítica? O sea, ¿se mantiene en esa postura o llegó...? Yo me mantengo en la acusación, ¿verdad? Porque yo creo que en ese momento se tendría que... Bueno, acá históricamente, ¿qué pasó? Cuando hubo muertos de esta cantidad de personas, en el caso de José P. hubo un juicio político, él fue absuelto, en el caso del Marzo Paraguayo, que todos conocemos, ¿verdad?, con los resultados. Y para mí el presidente en su momento no autuvo la manera en que correspondía. Fernando Lugo. Fernando Lugo. Él tenía que haber asumido en ese momento la posición, la posición, bueno, es decir, no se hubiese hecho ese desalojo de la manera en que se hizo efectivamente, las condiciones no estaban dadas. Pero luego ya en el Senado no me gustó el juicio político. Yo lo tengo que admitir así claramente. Cuando yo lo vi por la tele dije, bueno, ¿qué es esta argumentación, qué es esta defensa, verdad? Yo creo que eso no se llevó bien. Lo tengo que admitir y esa es la crítica también. ¿No se arrepiente de haber quedado un poco pegada al gobierno de Federico Franco? Sí me arrepiento, sí me arrepiento. Pero son... Yo creo que la historia va a juzgar efectivamente qué es lo que pasó, qué es lo que se hizo bien o mal, pero sí me arrepiento, sí, sí, sí. Bueno, cerrando un poco esta evaluación del gobierno de Horacio Carte, ¿cómo ve estos cuatro años que falta todavía desarrollar? ¿Cree que pueda remontar la capacidad de gestión o cree que pueda haber una descomposición? Yo creo que probablemente existan dos cuestiones. En primer lugar, él tiene un problema grave dentro de su partido que va a ir resolviendo. Por ahí yo quiero aclarar, porque yo le veo a cierta prensa diciendo el presidente quiere, él está haciendo las cosas bien, pero el partido Colorado es el lastre, como justificando al presidente. No, es el presidente el que se presentó como el gerente exitoso con el grupo exitoso, con el cambio y qué sé yo, y resulta que ahora la culpa es de su partido, no más. En todo caso, son los dos los que tienen que dar la cara. Y yo veo una cuestión, en primer lugar, si el parlamento no reacciona como médica, digo, si no tenemos, si no tomamos conciencia de enfermedad, acá cualquiera viene y pide la disolución del Congreso ahora y la gente va a aplaudir. Y eso es peligroso para la democracia y para el país. Entonces, para empezar, el parlamento haciendo la autocrítica, que así como Cárdenas está aplazado, si Cárdenas tiene tres, el parlamento tiene uno para mí. Haciendo una autocrítica bien severa. Y es el momento de hacerlo y de cambiar. Pero yo veo un proyecto muy conservador, que se va a desarrollar acá, con algunos ribetes populistas, una inauguración de viviendas sociales, este copora, pero acá es un proyecto realmente conservador. Mira, ¿qué es lo último que van a plantear? Están planteando tocar la caja de jubilaciones de la gente, para construir, es cierto, con la excusa del progreso, van avanzando, pero bien que no se plantean una reforma tributaria, donde los que tengan más paguen más. No, resulta que quieren tocar la jubilación, que todos sabemos, es de la gente de clase media y clase baja, la poca gente que tiene jubilación. O sea, ellos tienen sus objetivos, no importa el sector que toquen, el problema que están tocando los sectores más vulnerables. Es el momento de unirnos. Ese es el mensaje final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!